Vamos a hablar de Padel con Gabriel Taborda aquí. ¿Cómo te va, Gaby? ¿Todo bien? Yo tranquilo, porque acá están todos nerviosos. Acá hay gente muy alterada. Están todos muy locos, están todos muy locos. Romagnoli está como loco, se despertó recién Romagnoli. No, Romagnoli tuvo una siesta larga, así profunda, arrancó hace unas horas de nuevo a trabajar. Tremendo. Está muy bien, Romagnoli. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, bueno, molero, molero. Bueno, vamos a hablar de Padel, si te parece. Hablamos un poquito, hablamos un poquito. Nos metemos con la clase de Padel. Exactamente, en este caso vamos a ver un ejercicio donde, en este caso, Mauricio nos muestra cómo defender pelotas y cómo contragolpear. Porque es más rico y puro cacao, el quillá, con todo el sabor, puro cacao, el quillá. El consejito de hoy se refiere a cómo defender, tratando de mantener una posición agresiva para defender. Es decir, agresiva no significa pegarle más fuerte a la pelota, sino tratar de sostener una posición para poder contragolpear. Es decir, resolvemos una pelota de pared con poco rebote y una vez más retomamos la posición hacia la línea, cosa de poder anticipar pelotas cortas. En este caso, Mauricio les muestra cómo ejecutarlo. No. 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 No, no, no Yes, I've been black But when I come back Oh, no, no, no I don't ever wanna drink again I just Oh, I just need a friend I'm not gonna spend Bueno, Gaby, nos encontramos la semana que viene Con otra clase Exacto, con otra clase Y por ahí dos sorpresas Una que tiene que ver con el tenis Y otra que tiene que ver con el pádel Así que no quiero adelantar nada Pero la semana que viene por ahí lo estamos concretando Para despedirme Saludar a las chicas que estaban en el último grupo de clases Trabajando a full con la profe Paula Valentina, Valeria y Silvina Muchas gracias por seguir poniéndole todo en la cancha Nos vamos a la pausa Para cortar un bloque nada más Un minutito de publicidad Y en seguida venimos para hablar de rugby Nos vamos a la pausa con Jugueterías Trébol Sorteamos 4 vouchers de 500 pesos Entre hoy y el viernes Vamos a sortear 4 vouchers de 500 pesos Cada uno por redes sociales Te vamos a dar algún numerito en un ratito nada más Para que puedas ganarte Uno de los 4 vouchers de Jugueterías Trébol De 500 pesos Para que hagas un regalo un poco más grande Para que safes de alguno de los regalos Que tenés que hacer en este Día del Niño Nos vamos a una pequeña pausa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!